El 29 de abril de 1966 Nacía artísticamente una estrella española a la conquista internacional De aquella época una de las canciones, la que le valió el premio de la crítica Música Pero hoy Maciel canta así Don't come into my life Less you want to stay Don't talk of the world you will give me Then go away I don't want to lose you I know that I could I don't want you to love me unless You'll love me for good Good I want you love me for a lifetime Yeah, 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 yeah And go I want to spend forever and you Love me forever and you This isn't the first time Our love was before Our love that was to be everything Is mine no more So I must be certain But your love will stay I couldn't go through it all again For only a day No Love I want you love me for a lifetime Yeah, 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 yeah And go I want to spend forever and you I can make sure that you love me That you don't want just a joy I've got something to have on with I'm waiting right now with You're just a joy No I want to love you last Before a lifetime Yeah, 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 yeah And go I want to spend forever and you Want me forever and you La, 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 la Only forever and you La, 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 la El sol escuepe en las espaldas y se escuchan lamentos El aire tiene en las montañas un cierto olor ha muerto ¿Quién estará guardando el odio durante tanto tiempo? ¿Quién estará manchando el aire que ahora respira el pueblo? El sol escuepe en las espaldas y gente está durmiendo Miran sin querer y todos fallan, practican en silencio ¿Quién estará guardando el odio que siempre tuvo dentro? ¿Quién estará esperando el día que llegue su momento? ¿Quién hablará mañana? ¿Quién sembrará el sendero? El sol escuepe en las espaldas y se escuchan lamentos El sol escuepe en las espaldas y se escuchan lamentos ¿Quién podrá ser el nuevo Judas que venderá mi pueblo? Te cerrarán el paso con flores o palabras Te obligarán a hacer un número sin más No tendrás más No tendrás más derecho que el de morirte solo Paga amor con amor Con odio la maldad Toma la piedra, déjala flor Toma la piedra, déjala flor Toma la piedra, déjala flor Es muy bonito oír, los hombres son iguales Que todos pueden ver la luz del sol y el mar Pero tras las promesas de flores y palabras Toma la piedra, déjala flor Toma la piedra, déjala flor Toma la piedra, déjala flor No tendrás más derecho El de morirte solo Paga amor con amor Con odio, la maldad Toma la tierra, deja la flor 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 Es muy importante para nosotros porque además es tu primera aparición en televisión española después de tu maravilloso triunfo en el último festival de Eurovisión Pero tengo un regalo para ti Mira, verás, ves Es una masiel en pequeñito Que canta igual que tú Y tiene una dulcecita, ¿te gusta? Es mucho más guapa que yo Muchas gracias, Landrita Bueno, esto es una sorpresa Y entonces yo te la quiero dejar a ti ¿Para mí? Como ofrenda a todas las mujeres y a todas las madres de familia y a todas las niñas de España que poco a poco me han apoyado con su cariño Bueno, Marcial Bueno, señoras Todos te hemos apoyado con mucho cariño Yo también te tengo que dar mi enhorabuena en nombre de todos los que te admiramos Pero hay algo importante Yo quiero hacerte una sola pregunta También tengo un regalo para ti Pero un regalo con una condición Primero una pregunta Marcial estrella a nivel internacional Marcial, ¿a quién recuerdas? ¿a quién agradeces? ¿a quién quieres? Bueno Yo tengo un corazón tan grande que se podría decir que quiero a todo el mundo Pero agradezco el apoyo de todas las personas que como tú, como Laurita Gente que está en los medios de difusión Me hace llegar poco a poco al público Y darme a conocer a todos los admiradores de todos los países que me hacen el honor De halagarme, de halagar esa vanidad personal que tenemos los artistas Y además de artistas somos humanos Con sus cartas, con su cariño diario Y en fin, no sé a quién tengo cara de hacer cosas A mi padre, a televisión, a todo el mundo, a todo el mundo que me apoya Y a todos aquellos A ese público Y en fin, a toda España Y a todos aquellos que me acogen día a día donde canto Muchas gracias Marcial, muchas gracias a ti Y nosotros con mucho gusto te traemos todas las versiones del La 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 de Marcial Famoso La 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 en todos los países, con todos los intérpretes y en todos los idiomas Muchas gracias Hay orquestas, hay intérpretes masculinos, femeninas, etcétera, etcétera Todo esto es un regalo que hemos escogido para ti Ese regalo, una condición sine qua non Marcial, sabemos que tú ya estarás, quizá habrás superado la interpretación de La 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 Pero has tenido un recuerdo tan agradable para todos nosotros Fue una victoria tan importante para todos nosotros Y un éxito tan grande tuyo Que yo me encantaría que no te fueras del programa sin interpretar el famoso La 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 Marcial, es posible ¿Verdad? Sí, sí, bueno, pero con una condición Que si me dejáis que cante La La La, si me lo pedís Vamos a hacer que la gente que desde hace año y medio Desde aquel 5 de agosto antes de Marcharme a América En que yo actué en un programa de televisión española noche del sábado No me ha visto porque la pequeña intervención en Eurovisión fue un triunfo muy grande para todos Fue una alegría a nivel nacional, a nivel casi europeo, a nivel hispánico Y no hablo solo de España, sino de todos aquellos que forman parte de la hispanidad Pero fue una retransmisión en directo A mí no se me veía en televisión, no se me veía desde hace año y medio Entonces voy a recordar un trocito de las canciones que más me han ayudado a conseguir el favor del país O sea que además de La La La, otra serie de canciones Pero eso es fenomenal Estupendo Entonces si el maestro Ibarbia está listo, por nosotros encantado Vamos Adelante maestro Gracias, Maciel Estoy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La alegría y el dolor, la ira y el dolor, la ira y el dolor La alegría y el dolor, la ira y el dolor La alegría y el dolor, la ira y el dolor Ahora estoy sola Y en mi soledad Ya no tengo nadie cuando quiero hablar Ay, ya no me río pues que Que media alegría se fue Toda mi vida es fue con él Toda mi vida es fue con él Toda mi vida es fue con él Es fue con él Una lágrima en la mano Un suspiro muy cercano Una historia que termina Una piel que no respira Una nube desgarrada Una sangre derramada Aleluya Quince gritos que suplican Una tierra que palpita La sonrisa de un recuerdo La mentira de lo que quiero Una niña que pregunta Unos cuerpos que se juntan Aleluya Mil silencios de un olvido Un amor que se ha perdido Tres guirnaldas en el pelo El aliento de unos besos El perdón de los pecados Unos pies que están grabados Aleluya La razón de la locura Una luz de luna oscura Unos ojos en la noche Una voz que no se oye Una llama que se apaga Una vida que se acaba Aleluya Aleluya Estas son las cosas Que me abren hoy Este mundo absurdo Que no sabía dónde va Aleluya 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 Dí Tu celos Dí Tu también celos A todo lo que es falso y sucio y que no, al comprender que todavía puede existir en nuestro mundo la razón. Yo canto a la mañana que de mi juventud, mi anzón que día a día nos trae nueva inquietud, todo en la vida es como una canción, me encantan cuando naces y también en el adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!